Los Grandes Iniciados Eduard Schur, Rama, Krishna, Hermes, Moisés, Orfeo, Pitágoras, Platón, Jesús, Zoroastro, Buda, Jesús y los Esenios Índice, Introducción, Rama, el ciclo ario 1. Las razas humanas y los orígenes de la religión 2. La misión de Rama 3. El éxodo y la conquista 4. El testamento del gran antepasado 5. La religión védica Krishna, la India y la iniciación brahmánica 1. La India heroica Los hijos del sol y los hijos de la luna 2. El rey de Madura 3. La virgen de Baki 4. La juventud de Krishna 5. Iniciación 6. La doctrina de los iniciados 7. El triunfo y la muerte 8. La irradiación del verbo solar Hermes Los misterios de Egipto 1. La esfinge 2. Hermes 3. Isis La iniciación Las pruebas 4. Osiris La muerte y la resurrección 5. La visión de Hermes Moisés Moisés La misión de Israel 1. La tradición monoteísta y los patriarcas del desierto 2. La iniciación de Moisés en Egipto Su huida a casa de Getró 3. El Sefer Bereshit 4. La visión del Sinaí 5. El éxodo 5. El desierto 6. La muerte de Moisés 6. La muerte de Moisés Orfeo Los misterios de Dionisos 1. La Grecia prehistórica 7. Las vacantes 8. La aparición de Orfeo 9. El templo de Júpiter 3. Fiesta dionisiaca en el Valle de Tempé 4. Evocación 5. La muerte de Orfeo Pitágoras Los misterios de Delfos 1. Grecia en el siglo VI 2. Los años de viaje 3. En el templo de Delfos La ciencia polónica Teoría de la adivinación La pitoniza Teoclea 4. La orden y la doctrina La prueba Primer grado Preparación El noviciado y la vida pitagórica Segundo grado Purificación Los números La teogonía Tercer grado Perfección Cosmogonía y psicología La evolución del alma Cuarto grado Epifanía El adepto La mujer iniciada El amor y el matrimonio 5. La familia de Pitágoras La escuela y sus destinos Platón Los misterios de Eleusis 1. Platón Los misterios de Eleusis 2. La juventud de Platón y la muerte de Sócrates 3. La iniciación de Platón y la filosofía platónica 4. Los misterios de Eleusis Jesús La misión del Cristo 1. Estado del mundo al nacimiento de Jesús 2. María La primera infancia de Jesús 3. Los esenios Juan el Bautista La tentación 4. La vida pública de Jesús Enseñanza popular y enseñanza esotérica Los milagros Los apóstoles Las mujeres 5. Lucha con los fariseos La huida a Cesárea La transfiguración 6. Último viaje a Jerusalén La promesa La cena El proceso La muerte y la resurrección 7. La promesa y su cumplimiento El templo Zoroastro El culto al fuego 1. Las etapas del verbo solar 2. Persia 3. Juventud de Zoroastro 4. La voz de la montaña 5. El gran combate 6. El ángel de la victoria Buda La reforma del brahmanismo 1. La India 2. La India Aparece Buda 3. Juventud de Buda 4. Soledad e iluminación 5. La tentación 6. La enseñanza y la comunidad budista 7. La muerte de Buda 8. Conclusiones Jesús y los esenios La secreta enseñanza de Jesús 1. El Cristo cósmico 2. El maestro Jesús Sus orígenes y desenvolvimiento 3. Permanencia de Jesús con los esenios 4. El bautismo del Jordán 4. Renovación de los misterios antiguos por la venida de Cristo 5. De la tentación a la transfiguración 6. La tentación de Cristo 6. Primer grado La fe es la fuerza del espíritu que se lanza hacia adelante 5. Renovación de los misterios 6. Pasión, muerte y resurrección de Cristo La fe es la fuerza del espíritu que se lanza hacia adelante 6. Segura de encontrar la verdad 7. Esa fe no es la enemiga de la razón 7. Sino su antorcha 8. En este libro descubrirá una línea de desarrollo gradual 9. De revelación sucesiva de la doctrina 10. En sus diferentes partes 10. Y a ello a través de todos los grandes iniciados 10. En el cual cada uno representa una de las grandes religiones 11. Que han contribuido a la constitución de la humanidad actual 11. Cuya serie marca la línea de evolución descrita por ella 12. En el presente ciclo desde la antigüedad 12. En Egipto y en los primeros tiempos arios 12. Este libro ha surgido 13. Íntegramente de una sed ardiente 13. Por la verdad superior, total y eterna 14. En el cual Rama no hace ver más que 14. Las proximidades del templo 15. Krishna y Hermes dan la clave 15. Moisés, Orfeo y Pitágoras muestran el interior 16. Jesucristo representa su santuario 16. A. Altamira 16. Introducción 16. Sobre la doctrina esotérica 17. Persuadido estoy de que llegará el día en que 17. El fisiólogo, el poeta y el filósofo 17. Hablarán el mismo lenguaje y se entenderán todos 18. Claude Bernad 18. El mayor mal de nuestro tiempo es el de la ciencia y la religión 18. Que aparecen como fuerzas enemigas e irreductibles 19. Mal intelectual 20. Tanto 20. Más pernicioso cuando 21. Que viene de lo alto y se infiltra en todos los espíritus 21. Como sutil ponzoña que se respira en el aire 22. Y todo mal de la inteligencia viene a ser 22. A la larga un mal del alma 22. Y por consecuencia un mal social 23. Mientras el cristianismo no hizo otra cosa que afirmar sencillamente la fe cristiana 23. En una Europa semibárbara, como ocurriría en la Edad Media, 24. Fue la mayor de las fuerzas morales y formó el alma del hombre moderno 24. En tanto que la ciencia experimental, 24. Reconstituida en el siglo XVI, 25. Reinvidicó 26. Sólo los derechos legítimos de la razón 27. Y su ilimitada libertad 27. Ella fue la mayor de las fuerzas intelectuales 28. Renovó la faz del mundo 28. Liberando al hombre de las seculares cadenas 29. Proveyó al espíritu humano de bases indestructibles 29. Pero desde el momento en que la Iglesia, 29. No pudiendo probar ya su dogma primitivo 29. Desde que la ciencia, enajenada por sus descubrimientos en el mundo físico, 30. Hace abstracción del psíquico e intelectual, 31. Y se ha hecho agnóstica y materialista en sus principios y finalidad. 32. Desde que la filosofía, desorientada e imponente entre ambas, 33. Ha abdicado en cierto modo de 34. Sus derechos para caer en un escepticismo trascendente, 34. Una escisión profunda se ha operado en el alma de la sociedad, 35. Al igual que los individuos. 35. Este conflicto, al principio necesario y sutil, 36. Puesto que estableció los derechos de la razón y de la ciencia, 37. Ha terminado por ser causa de la impotencia y agotamiento. 37. La religión responde a las necesidades del corazón, 37. Y de ahí su magia eterna. 38. La ciencia a las del espíritu, de donde su fuerza invencible. 39. Pero desde hace mucho tiempo estas dos potencias no saben entenderse y convivir. 40. La ciencia sin esperanza y la religión sin prueba se alzan una frente a la otra y se desafían sin poder vencerse. 41. De ahí deriva una profunda contradicción, 41. Una guerra sorda, no sólo entre el Estado y la Iglesia, 42. Sino también dentro de la misma ciencia, 42. En el seno de todas las iglesias, 43. Y hasta en la conciencia de todos los que piensan. 43. Porque quienquiera que seamos, 44. A cualquier escuela filosófica, estética o social a la que podamos pertenecer, 44. Todos llevamos estos dos mundos enemigos en nosotros mismos, 45. En apariencia irreconciliables, 45. Que nacen de dos necesidades indestructibles, 45. En el hombre, 45. La necesidad científica y la necesidad religiosa. 45. Esta situación que persiste desde hace más de un siglo, 46. No ha contribuido en cierto, 46. Es cierto, 47. A desarrollar muy poco las facultades humanas, 47. Poniéndolas en tensión unas con otras. 47. Ella ha inspirado a la poesía y a la música 48. Acentos de un patetismo y grandiosidad inauditos. 48. Pero hoy, la tensión prolongada y sobreaguda ha producido el efecto contrario. 49. Así como el abatimiento sucede a la fiebre en un enfermo, 49. Aquella tensión se ha convertido en marasmo, en tedio, en impotencia. 49. La ciencia no se ocupa más que del mundo físico y material. 50. La filosofía moral ha perdido la dirección de las inteligencias. 50. La religión gobierna aún en cierto modo a las masas, 50. Pero no reina ya sobre las cimas sociales, 51. Y siempre grande por la caridad, no brilla ya por la fe. 51. Los guías intelectuales de nuestro tiempo son incrédulos o escépticos, 52. Perfectamente sinceros y leales, 52. Pero que dudan de su arte y se miran sonriendo como los augures romanos. 52. En público, en privado, 52. Predicen las catástrofes sociales sin encontrar el remedio, 53. O envuelven sus sombríos oráculos en eufemismos prudentes. 53. Bajo tales auspicios, la literatura y el arte han perdido el sentido de lo divino. 54. Deshabituada de los horizontes eternos, 54. Gran parte de la juventud se ha alistado en lo que sus maestros llamaban el naturalismo, 55. Degradando así el bello nombre de naturaleza. 55. Por lo que decoran con este vocablo, 56. Solo es la apología de los bajos instintos, 56. El fango del vicio o la pintura complaciente de nuestras lacras sociales. 57. En una palabra, la negación sistemática del alma y de la inteligencia. 58. Y la pobre psiquis, perdida a sus alas, 58. Gime y suspira de extraño modo en el fondo de aquellos mismos que la insultan y la niegan. 58. A fuerza de materialismo, de positivismo y de escepticismo, 59. Este siglo ha llegado a una falsa idea de la verdad y del progreso. 59. Nuestros sabios que practican el método experimental de Bacon 60. Para el estudio del universo visible, con precisión maravillosa y admirables resultados, 60. Se forman de la verdad una idea completamente externa y material. 61. Creen que a ella nos aproximamos a medida que se acumula un mayor número de hechos. 62. En su punto de vista, tienen razón. 63. Pero lo más grave es que nuestros filósofos y moralistas han terminado pensando lo mismo, 63. Y de este modo las causas primeras y los fines últimos serán para siempre impenetrables al espíritu humano. 64. Porque supongamos que llegamos a saber con exactitud lo que pasa, materialmente hablando, en todos los planetas del Sistema Solar, 64. Lo que entre paréntesis sería una magnífica base de introducción. 65. Supongamos, además, que sepamos qué especies de habitantes contienen los satélites de Sirio y de varias estrellas de la Vía Láctea. De seguro sería maravilloso saber todo esto, 65. Pero, ¿sabríamos por ello más acerca de nuestra bruma estelar, sin hablar de la nebulosa de Andrómeda y de la de Magallanes? 66. No. Y ello es causa de que nuestro tiempo conciba el desarrollo de la humanidad como la eterna marcha hacia una verdad indefinida, indefinible y a la que jamás tendrá acceso. 67. Esta es la concepción de la filosofía positivista de Augusto Comte y Herbert Spencer, que ha prevalecido hasta nuestros días. 68. La verdad era otra cosa muy distinta para los sabios y teósofos del Oriente y de Grecia. 69. Ellos, sin duda, sabían que no se le puede abarcar ni equilibrar sin un sumario conocimiento del mundo físico. Pero también sabían que reside, ante todo, en nosotros mismos, en los principios intelectuales y en la vida espiritual del alma. Para ellos el alma era la sola, la divina realidad y la llave del universo. 69. Reconcentrando su voluntad, desarrollando sus facultades latentes, alcanzaban e iluminar vivo que llamaban Dios, cuya luz hace comprender a los hombres y a los seres. 69. Para ellos lo que llamamos el progreso, es decir, la historia del mundo y de los hombres, no era más que la evolución en el tiempo y en el espacio de esta causa central y de este fin último. 70. ¿Creéis que estos teósofos fueron puros contemplativos, soñadores importantes, faquires subidos a sus columnas? 71. Error. El mundo no ha conocido hombres más grandes de acción, en el sentido más fecundo, el más incalculable de la palabra. Brillan ellos como estrellas de primera magnitud en el cielo de las almas. Se llaman Krishna, Buda, Zoroastro, Hermes, Moisés, Pitágoras, Jesús y fueron poderosos moldeadores de espíritus, formidables vivificadores de almas, saludables organizadores de sociedades. No viviendo más que para su idea, presto siempre a morir y sabiendo que la muerte por la verdad es la acción eficaz y suprema. Ellos han creado las ciencias y las religiones, por consiguiente las letras y las artes, cuyo jugo nos nutre todavía y nos da vida. ¿Qué va a producir el positivismo y escepticismo en nuestros días? Una generación seca, sin ideal, sin luz y sin fe, no creyente en el alma ni en Dios, ni en el porvenir de la humanidad, ni en esta vida ni en la otra. Sin energía en la voluntad, dudando de sí misma y de la libertad humana. Por sus frutos los juzgaréis, decía Jesús. Esta frase del maestro de maestros se puede aplicar lo mismo a las doctrinas que a los hombres. Sí, este pensamiento se impone, o la verdad es para siempre abrupta al hombre, o ha sido poseída en gran parte por los más grandes sabios y los primeros iniciadores de la tierra. Ella se encuentra, por lo tanto, en el fondo de todas las grandes religiones y en los libros sagrados de todos los pueblos. Solo es preciso saberla, encontrarla y extraerla. Si se contempla la historia de las religiones con los ojos iluminados por la verdad central, que solo la iniciación interna puede dar, queda uno sorprendido y maravillado. Lo que entonces se advierte, no semeja casi en nada a lo que enseña la iglesia, que limita la revelación al cristianismo y no lo admite más que en su sentido primario. Pero se parece también muy poco a la que enseña en nuestras universidades a la ciencia puramente naturalista, aunque ésta se coloca, sin embargo, en un punto de vista más amplio, puesto que pone a todas las religiones en la misma línea y les aplica un método único de investigación. Su erudición es profunda, su celo admirable, pero aún no se ha elevado hasta el punto de vista del esoterismo comparado, que muestra a la historia de las religiones y de la humanidad en un aspecto completamente nuevo. Desde esta altura, he aquí lo que se distingue. Todas las grandes religiones tienen una historia exterior y otra interior, una aparente y otra secreta. Por historia exterior, entiendo los dogmas y mitos enseñados en forma pública en templos y escuelas, reconocidos en el culto y en las supersticiones populares. Por historia interna, entiendo la ciencia profunda, la doctrina secreta, la acción oculta de los grandes iniciados, profetas o reformadores que han creado, sostenido, propagado esas mismas religiones. La primera, la historia oficial, la que se lee en todas partes, tiene lugar a la luz del día, ella no es, sin embargo, menos oscura, embrollada, contradictoria. La segunda, que llamo la tradición esotérica y doctrina de los misterios, es muy difícil de desentrañar. Porque ésta prosigue en el fondo de los templos, en las cofradías secretas, y sus dramas se desenvuelven por entero en el alma de los grandes profetas, que no han confiado a ningún pergamino ni a ningún discípulo sus crisis supremas, sus éxtasis divinos. Hay que adivinarla. Pero una vez que se le ve, aparece luminosa, orgánica, siempre en armonía consigo misma. Se le podría llamar la historia de la religión eterna y universal. En ella se muestra el porqué de las cosas, el emplazamiento de la humana conciencia, del que la historia no nos ofrece más que un reverso laborioso. Allí alcanzamos el punto generador de religión y de la filosofía, que se reúnen al otro extremo de la elipse por medio de la ciencia integral. Ese punto corresponde a las verdades trascendentes. Allí encontramos la causa, el origen y el fin del prodigioso trabajo de los siglos. La providencia en sus agentes terrestres. Tal historia es la única de que me ocupo en este libro. Pero la raza aria, el germen y núcleo de dicha historia esotérica, se halla en los Vedas. Su primera cristalización histórica aparece en la doctrina trinitaria de Krishna, que da al manismo su potencia, a la religión de la India su sello indeleble. Buda, que según la cronología de los brahmanes fue posterior a Krishna en 2400 años, no hace más que descubrir otro aspecto de la doctrina oculta, el de la metempsicosis y el de la serie de existencias eslabonadas por la ley del karma. Aunque el budismo fue una revolución democrática, social y moral, contra el brahmanismo aristocrático y sacerdotal, su fondo metafísico es el mismo, aunque menos completo. La antigüedad de la doctrina sagrada no es menos asombrosa en Egipto, cuyas tradiciones se remontan a una civilización muy superior a la aparición de la raza aria en la escena histórica. Se podía suponer hasta estos últimos tiempos que el monismo trinitario expuesto en los libros griegos de Hermes Trismegisto era una compilación de la escuela de Alejandría bajo la doble influencia judeocristiana y neoplatónica. De común acuerdo, creyentes e incrédulos, historiadores y teólogos no han cesado de afirmarlo hasta hoy día. Mas esta doctrina cae hoy ante los descubrimientos de la epigrafía egipcia. La autenticidad fundamental de los libros de Hermes como documentos de la antigua sabiduría de Egipto resalta triunfalmente de los jeroglíficos descifrados. No sólo las inscripciones de los obeliscos de Tebas y de Memphis confirman toda la cronología de Manetón, sino que demuestran que los sacerdotes de Amonra profesaban la alta metafísica que se enseñaba bajo otras formas a orillas del Ganges. Véase los hermosos trabajos de François Léonard y M. Maspero. Se puede decir aquí, con el profeta hebreo, que la piedra habla y el muro grita. Así como el sol de medianoche que lucía, se dice en los misterios de Isis y de Osiris, el pensamiento de Hermes. La antigua doctrina del verbo solar ha vuelto a brillar en las tumbas de los reyes y hasta en los papiros del libro de los muertos, conservados por momias de cuatro mil años. En Grecia, el pensamiento ocultó está a la vez más visible y más envuelto en otra parte. Más visible porque se manifiesta por conducto de una mitología humana embelesadora, porque fluye como sangre ambrosíaca por las venas de aquella civilización y brota por todos los poros de sus dioses como un perfume y como un rocío celeste. Por otra parte, el pensamiento profundo y científico que presidió a la concepción de todos estos mitos, es con frecuencia más difícil de penetrar a causa de su seducción misma y de los embellecimientos que han añadido los profetas. Pero los principios sublimes de la teosofía dórica y de la sabiduría de Delfos están inscritos con letras de oro en los fragmentos órficos y en la síntesis de Pitágoras, así como en la vulgarización dialéctica y un poco caprichosa de Platón. La escuela de Alejandría nos proporciona también claves útiles. Ella fue la primera en publicar en parte y comentar el sentido de los misterios. En medio del relajamiento de la doctrina griega y en frente de los progresos del cristianismo. La tradición oculta de Israel que procede a la vez de Egipto, de Caldea y de Persia, nos ha sido conservada bajo formas raras y oscuras, pero en toda su profundidad y extensión, por la cabalá o tradición oral, desde el Sohar y el Sefer Yetzirah, atribuido a Simón Ben-Yochay, hasta los comentarios de Maimonides. En forma misteriosa encerraba en el génesis y en el simbolismo de los profetas. Resaltaba de una manera asombrosa en el admirable trabajo de Fauré de Olivet sobre la lengua hebrea constituida que tiende a reconstituir la verdadera cosmogonía de Moisés, según el método egipcio, tomando el triple sentido de cada versículo y casi de cada palabra en diez primeros capítulos del Génesis. En cuanto al esoterismo cristiano, brilla por sí mismo en los evangelios, ilustrados por las tradiciones escénicas y gnósticas. Él brota como un manantial vivo de la palabra de Cristo, de sus parábolas, del fondo mismo de esa alma incomparable y divina. Al mismo tiempo, el Evangelio de San Juan nos da las claves de la enseñanza íntima y superior de Jesús, con el sentido y el alcance de su promesa. Volvemos allí a encontrar aquella doctrina de la Trinidad y del Verbo Divino, ya enseñada hacía miles de años en los templos de Egipto y de la India, pero animada, personificada por el príncipe de los iniciados, por el más grande de los hijos de Dios. La aplicación del método que he llamado esoterismo, comparado a la historia de las religiones, nos conduce por lo tanto a un resultado de mayor importancia, que se resume así, la antigüedad, la continuidad y la unidad esencial de la doctrina oculta. Hay que reconocer que este es un hecho digno de tenerse en cuenta, porque supone que los sabios y profetas de los tiempos más diversos han llegado a conclusiones idénticas en el fondo, aunque diferentes en la forma, sobre las verdades primeras y últimas, y ello siempre por la misma vía de la iniciación interior y de la meditación. Agreguemos que esos sabios y esos profetas fueron los mayores bienhechores de la humanidad, los salvadores cuya fuerza redentora arrancó a los hombres del abismo, de la naturaleza inferior y de la negación. No es preciso decir, pues, de esto que hay, según la expresión de Leibniz, una especie de filosofía eterna, perennis, quedan filosofía, que constituye el lazo primordial de la ciencia y de la religión, y su unidad final. La teosofía antigua profesada en la India, Egipto y Grecia constituía una verdadera enciclopedia dividida por lo general en cuatro categorías. Primera, la teogonía o ciencia de los principios absolutos, idéntica a la ciencia de los números aplicada al universo o a las matemáticas sagradas. Segunda, la cosmogonía, realización de los principios eternos en el espacio y el tiempo o involución del espíritu en la materia, periodos del mundo. Tercera, la psicología, constitución del hombre, evolución del alma a través de la cadena de existencias. Cuarta, la física, ciencia de los reinos de la naturaleza terrestre y de sus propiedades. El método inductivo y el método experimental se combinaban y se fiscalizaban uno a otro en esos diversos órdenes de ciencias y a cada una de ellas correspondía un arte. Estos eran tomándolos en orden inverso y empezando su enumeración por las ciencias físicas. Primera, una medicina especial fundada en el conocimiento de las propiedades ocultas de los minerales, las plantas y los animales, la alquimia o transmutación de los metales, desintegración y reintegración de la materia por medio del agente universal, arte practicado en el Egipto antiguo según Olimpiodoro y llamado por él Crisopeya o Argiropeya. Fabricación del oro y de la plata. Segunda, las artes psicúrgicas, que se referían a las fuerzas del alma, magia y adivinación. Tercera, la genetliaca, celeste o astrología, o el arte de descubrir la relación entre los destinos de los pueblos o de los individuos y los movimientos del universo marcados por las revoluciones de los astros. Cuarta, la teurgia, el arte supremo del mago, tan raro como peligroso y difícil, el de poner el alma en relación consciente con los diversos órdenes de espíritus y obrar de ellos. Se ve que, ciencias y artes, todo se ligaba y armonizaba en esta teosofía derivada de un mismo principio que llamaré un lenguaje moderno, monismo intelectual, espiritualismo evolutivo y trascendente. Se pueden formular como sigue los principios esenciales de la doctrina esotérica. El espíritu es la sola realidad. La materia no es más que su expresión inferior, cambiante, efímera, su dinamismo en el espacio y el tiempo. La creación es eterna y continua como la vida. El microcosmos, hombre, es ternario por su constitución, espíritu, alma y cuerpo. Imagen y espejo del macrocosmos universo. Mundo divino, humano y natural, que es por sí mismo el órgano del Dios inefable, del espíritu absoluto que es por su naturaleza, padre, madre e hijo, esencia, sustancia y vida. He aquí por qué el hombre, imagen de Dios, puede llegar a ser su verbo vivo. La agnosis o mística racional de todos los tiempos es el arte de encontrar a Dios en sí, desarrollando las profundidades ocultas, las facultades latentes de la conciencia. El alma humana, la individualidad, es inmortal por esencia. Su desenvolvimiento tiene lugar en planos en forma alternas en dentes y descendentes, por medio de existencias, por turno espirituales y corporales. La reencarnación es su ley evolutiva. Llegada a lo perfecto, se libera de esa ley y vuelve al espíritu puro, a Dios en la plenitud de su conciencia. Del mismo modo que el alma se eleva sobre la ley de la lucha por la vida cuando adquiere conciencia de su humanidad, e igual se eleva sobre la ley de la reencarnación cuando adquiere conciencia de su divinidad. Las perspectivas que aparecen en el umbral de la teosofía son inmensas, sobre todo cuando se las compara con el estrecho y desolado horizonte en el que el materialismo encierra al hombre, o con los datos infantiles e inaceptables de la teología clerical. Al contemplarlas por vez primera, se experimenta el deslumbramiento, ese escalofrío de lo infinito. Los abismos de lo inconsciente se abren en nosotros, mostrándonos la cima de donde salimos, las alturas vertiginosas a que aspiramos. Embelesados ante esa inmensidad, pero atemorizados del viaje, deseamos no existir más. Llamamos al Nirvana. Luego, nos damos cuenta de que esta debilidad es lo que el cansancio del martirio prestó a soltar el remo en medio de la borrasca. Alguien ha dicho, el hombre ha nacido en un hueco de onda y no sabe nada del vasto océano que se extiende ante él y a sus espaldas. Eso es verdad, pero la mística trascendente empuja nuestra barca hacia la cresta de la ola y allí siempre azotados por la furia de la tempestad, percibimos su ritmo grandioso. Y la mirada, midiendo la bóveda del cielo, reposa en la calma del firmamento azul. La sorpresa aumenta. Sí, volviendo a las ciencias modernas, nos damos cuenta que desde Bacon y Descartes, ellas tienden involuntariamente, pero de un modo seguro a volver a las referencias de la antigua teosofía. Sin abandonar la hipótesis de los átomos, la física moderna ha llegado insensiblemente a identificar la idea de materia con la idea de fuerza, lo cual es un paso hacia el dinamismo espiritualista. Para explicar la luz, el magnetismo, la electricidad, los sabios han tenido que admitir una materia sutil y absolutamente imponderable, que llena el espacio y penetra todos los cuerpos, materia que han llamado éter, lo que significa una aproximación a la antigua idea teosófica del alma del mundo. En cuanto a la impresionabilidad, a la inteligible docilidad de esta materia, resalta de un reciente experimento que prueba la transmisión del sonido por la luz, experimento de Bell. Se hace caer un rayo de luz sobre una placa de selenio que lo refleja a distancia sobre otra placa de igual metal. Esta comunica con una pila galvánica a la que se adapta un teléfono. Las palabras pronunciadas detrás de la primera se oyen distintamente en el teléfono unido a la segunda placa. El rayo luminoso ha servido de hilo telefónico. Las ondas sonoras se han transformado en luminosas, estas en galvánicas y de nuevo en sonoras. De todas las ciencias, las que parecen haber puesto en mayor apuro al espiritualismo son la zoología comparada y la antropología. En realidad, ellas han sido sus servidoras, mostrando la ley y el modo de intervención del mundo inteligible en el mundo animal. Darwin dio el golpe de gracia a la idea infantil de la creación según la teología primaria. Con respecto a esto, no hizo otra cosa que volver a las ideas de la antigua teosofía. Pitágoras había dicho, el hombre es pariente del animal. Darwin mostró las leyes a que obedece la naturaleza para ejecutar el plan divino leyes instrumentales que son la lucha por la vida, la herencia y la selección natural. Él probó la variabilidad de las especies, redujo su número por la clasificación y estableció su jerarquía. Pero sus discípulos, los teóricos del transformismo absoluto que han querido hacer salir todas las especies de un solo prototipo y hacen depender su aparición de las únicas influencias de los medios, han forzado los hechos en favor de una concepción puramente externa y materialista de la naturaleza. No. Los medios no explican las especies, como las leyes físicas no explican las leyes químicas, como la química no explica el principio evolutivo del vegetal, ni éste el principio evolutivo de los animales. En cuanto a las grandes familias de animales, ellas corresponden a los tipos eternos de la vida, según del espíritu que marca la escala de la conciencia. La aparición de los mamíferos después de los reptiles y pájaros no tiene razón de ser en un cambio de medio terrestre. Este no es más que la condición. Esto supone una nueva embriogenia, por consiguiente una fuerza intelectual y anímica nueva, obrando dentro y en el fondo de la naturaleza, que nosotros llamamos el más allá relativamente a la percepción de los sentidos. Sin esta fuerza intelectual y anímica, no se explicaría tan sólo la aparición de una célula organizada en el mundo orgánico. En fin, el hombre que resume y corona la serie de los seres, revela todo el pensamiento divino por la armonía de los orgánicos y la perfección de la forma. Condensando todas las leyes de la evolución y toda la naturaleza en su cuerpo, él la domina y se eleva sobre ella, para entrar por la conciencia y por la libertad en el reino infinito del espíritu. La psicología experimental apoyada sobre la fisiología, que tiende desde el principio del siglo al volver a ser una ciencia, ha conducido a los sabios contemporáneos hasta el pórtico de un mundo distinto, el mundo propio del alma, donde, sin que las analogías cesen, rige nuevas leyes. Oigo hablar de los estudios y certificaciones médicas de este siglo sobre el magnetismo animal, el sonambulismo y todos los estados del alma diferentes del de la vigilia, desde el sueño lúcido por conducto de la doble vista, hasta la éxtasis. La ciencia moderna no ha hecho aún más que tanteos en este terreno donde la ciencia de los templos antiguos había sabido orientarse, porque poseía los principios y las claves necesarias. No es menos cierto que aquella ha descubierto todo un orden de hechos que le han parecido extraños, maravillosos, inexplicables, porque contradicen claramente las teorías materialistas, bajo el imperio de las que se ha habituado a pensar y experimentar. Nada más instructivo que la incredulidad indignada de ciertos eruditos materialistas ante todos los fenómenos que tienden a probar la existencia de un mundo invisible y espiritual. Hoy se le ocurre a alguien probar la existencia del alma. Escandaliza la ortodoxia del ateísmo, como antes escandalizaba a los ortodoxos de la iglesia a negar a Dios. No se arriesga ya la vida, es verdad, pero se arriesga la reputación. De todos modos, lo que resalta del más simple fenómeno de sugestión mental a distancia y por el pensamiento puro, fenómeno comprobado mil veces en los anales del magnetismo. Véase el libro hermoso de M. Ocho Wits sobre la sugestión mental. Es la acción del espíritu y de la voluntad fuera de las leyes físicas del mundo visible. La puerta de lo invisible está, pues, abierta. En los altos fenómenos del sonambulismo, este mundo se abre por completo. Pero me detengo aquí, sólo en lo que está comprobado por la ciencia oficial. Si pasamos de la psicología experimental y objetiva a la psicología íntima y subjetiva de nuestro tiempo, que se expresa por la poesía, música y literatura, vemos que un inmenso soplo de esoterismo inconsciente las penetra. Nunca la aspiración a la vida espiritual, al mundo invisible, rechazado por las teorías materialistas de los sabios y por la opinión general, ha sido más seria y más real. Se ve esta aspiración en los elementos, en las dudas, en las negras melancolías y hasta en las blasfemias de nuestros escritores naturalistas y de nuestros poetas decadentes. Jamás tuvo el alma humana un sentimiento más profundo de la insuficiencia, de la miseria, de lo irreal de su vida presente. Jamás aspiró de más ardiente modo a lo invisible del más allá, sin llegar a creer en su existencia. A veces hasta llega su intuición a formular verdades trascendentes, que no forman parte del sistema admitido por la razón, que contradicen sus opiniones de superficie y que son involuntarias fulguraciones de su conciencia oculta. Citaré como prueba el pasaje de un pensador poco común, que ha sentido toda la amargura y toda la soledad moral de este tiempo. Cada esfera del ser, dice Federico Amiel, tiende a una esfera más elevada y tiene ya de ella revelaciones y presentimientos. El ideal bajo todas sus formas es la anticipación, la visión profética de esta existencia superior a la suya, a la que cada ser aspira siempre. Esa existencia superior es dignidad, es más inferior por su naturaleza, es decir, más espiritual. Como los volcanes nos traen los secretos del interior del globo, el entusiasmo, el éxtasis, son explosiones pasajeras de ese mundo interior del alma, y la vida humana no es más que la preparación del advenimiento de esa vida espiritual. Los grados de la iniciación son innumerables. Vela, pues, discípulo de la vida, crisálida de un ángel, trabaja en la fluorescencia futura. Pues la odisea divina no es más que una serie de metamorfosis más y menos etéreas, en que cada forma, resultado de las precedentes, es la condición de las que la siguen. La vida divina es una serie de muertes sucesivas, donde el espíritu arroja sus imperfecciones y sus símbolos, y cede a la atracción creciente del centro de gravitación inefable, del sol de la inteligencia y del amor. Habitualmente, Amiel solo era un hegeliano muy inteligente, un moralista superior. El día que escribió esas líneas inspiradas fue profundamente teósofo, pues no se podía exponer de un modo más profundo y luminoso la esencia misma de la verdad esotérica. Estos extractos bastan para demostrar que la ciencia y el espíritu moderno se preparan, sin saberlo y sin quererlo, a una reconstitución de la antigua teosofía con instrumentos más precisos y sobre una base más sólida. Según la expresión de Lamartine, la humanidad es un tejedor que trabaja hacia atrás en la trama del tiempo. Un día llegará en que, pasado del otro lado del lienzo, contemplará el cuadro magnífico y grandioso que ella misma había tejido durante siglos con sus propias manos, sin ver otra cosa que el embrollo de los hilos entrecruzados. Aquel día saludará la providencia en sí misma manifestada. Entonces se confirmarán las palabras de un escritor hermético contemporáneo y no parecerán demasiado audaces a los que han penetrado bastante profundamente en las tradiciones ocultas para sospechar su maravillosa unidad. La doctrina esotérica no es sólo una ciencia, una filosofía, una moral, una religión. Ella es la ciencia, la filosofía, la moral y la religión, de que todas las otras no son más que preparaciones o degradaciones, expresiones parciales o falsedades, según que a ellas encaminan o de ellas se desvían. Lejos de mí el vano pensamiento de haber dado de esta ciencia de las ciencias una demostración completa. Se precisaría no menos que el edificio de las ciencias conocidas y desconocidas, reconstituidas en un cuadro jerárquico y reorganizadas en el espíritu del esoterismo. Todo lo que creo haber probado es que la doctrina de los misterios está en las fuentes de nuestra civilización, que ella ha creado las grandes religiones, lo mismo que áreas que semíticas. Que el cristianismo conduce al progreso del género humano por su reserva esotérica. Que la ciencia moderna tiende a lo mismo providencialmente por el conjunto de su marcha y que, en fin, ciencia y religión deben volverse a encontrar, como en un puerto de conjunción, en su síntesis. Se puede decir que allí donde se haya un fragmento cualquiera de la doctrina esotérica, ésta existe virtualmente en su totalidad, puesto que cada una de sus partes presupone o engendra las otras. Los grandes sabios, los verdaderos profetas, todos la han poseído, y los del porvenir la poseerán como los del pasado. La luz puede ser más o menos intensa, pero siempre es la misma luz. La forma, los detalles, las aplicaciones pueden variar hasta el infinito. El fondo, es decir, los principios y el fin, nunca. En este libro se encontrará una especie de desarrollo gradual, de revelación sucesiva de la doctrina en sus diversas partes, y ello a través de todos los grandes iniciados, de los que cada uno representa una de las grandes religiones que han contribuido a la constitución de la humanidad actual, cuya serie marca la línea de evolución descrita por ella en el presente ciclo desde el antiguo Egipto y los primeros tiempos arios. Se la verá pues salir, no de una exposición abstracta y escolástica, sino del alma en fusión de esos grandes inspirados y de la acción viva de la historia. En esta serie, Rama no hace ver más que las proximidades del templo. Krishna y Hermes dan la clave. Moisés, Orfeo y Pitágoras muestran el interior. Jesucristo representa su santuario. Este libro ha salido, todo entero, de una sed ardiente por la verdad superior, total, eterna, sin la que las verdades parciales no son más que una ficción. Me comprenderán aquellos que tienen como yo la conciencia de que el momento presente de la historia con sus riquezas materiales no es más que un triste desierto desde el punto de vista del alma y de sus inmortales aspiraciones. La hora es de las más graves y las consecuencias extremas del agnosticismo comienza a hacerse sentir por la desorganización social. Se trata para nuestra Francia, como para Europa, de ser o de no ser. Se trata de asentar sobre sus bases indestructibles, las verdades centrales, orgánicas o de desembocar en definitiva en el abismo del materialismo y de la anarquía. La religión y la ciencia, estos guardianes supremos de la civilización, han perdido una y otra su don supremo, su magia, la de la grande y fuerte educación. Los templos de la India y del Egipto han producido los más grandes sabios de la tierra. Los templos griegos han moldeado héroes y poetas. Los apóstoles de Cristo han sido mártires sublimes y han hecho brotar otros mil. La iglesia de la Edad Media, a pesar de su teología primitiva, su teología primaria, ha hecho santos y caballeros porque creía y por intervalos el Espíritu de Cristo palpitaba en ella. Hoy, ni la iglesia aprisionada en su dogma, ni la ciencia encerrada en la materia, saben hacer hombres completos. El arte de crear y de formar las almas se ha perdido, y no se volverá a encontrar hasta en tanto que la ciencia y la religión, refundidas en una fuerza viva, se apliquen juntas y de común acuerdo al bien y la salvación de la humanidad. Para eso, la ciencia no tiene que cambiar de método, sino entender su dominio, ni el cristianismo de tradición, sino de tratar de entender los orígenes, el espíritu y el alcance. Ese tiempo de regeneración intelectual y de transformación social llegará de ella, de ello estamos seguros. Ya presagios ciertos lo anuncian. Cuando la ciencia sepa, la religión podrá, y el hombre laborará con una nueva energía. El arte de la vida y todas las artes no pueden renacer más que por su mutuo acuerdo. Pero entre tanto, ¿qué hacer en estos tiempos que parecen el descenso en una cima sin fondo, con un crepúsculo amenazador, precisamente cuando su principio había aparecido el ascenso hacia las libres cumbres bajo una brillante aurora? La fe, ha dicho un gran doctor, es el valor del espíritu que se lanza adelante, seguro de encontrar la verdad. Esa fe no es la enemiga de la razón, sino su antorcha. Es la de Cristóbal Colón y de Galileo, que desea la prueba y la objeción, probando e reprobando, y es la sola posible en el día. Para los que la han perdido de un modo irrevocable, y son muchos porque el ejemplo ha venido de arriba, el camino es fácil y está completamente trazado. Seguir la corriente del día, sufrir a su siglo en vez de luchar contra él, resignarse a la duda y a la negación, consolarse de todas las miserias humanas y de los próximos cataclismos con una sonrisa de desdén, y recubrir la nada profunda de las cosas. En que sólo se cree, con un velo brillante que se adorna con el hermoso nombre de ideal, pensando al mismo tiempo que éste no es más que una quimera útil. En cuanto a nosotros, pobres seres perdidos, que creemos que el ideal es la sola realidad y la sola verdad en medio de un mundo cambiante y fugitivo. Que creemos en la sanción y el cumplimiento de sus promesas, en la historia de la humanidad como en la vida futura. Que sabemos que esa sanción es necesaria, que ella es la recompensa de la fraternidad humana, con la razón del universo y la lógica de Dios. Para nosotros, que tenemos esta convicción, sólo hay un partido que debemos abrazar. Afirmemos esa verdad sin temor, y tan alto como sea posible. Echémonos por ella y con ella en la palestra de la acción. Y por encima de la batalla confusa, tratemos de penetrar por la meditación y la iniciación individuales. En el templo de las ideas inmutables, para armarnos allí con los principios infragibles. Esto es lo que he tratado de hacer en este libro, esperando que otros me sigan y lo hagan mejor que yo. Eduardo Schur.